Hola queridos amigos de Entre Puntos, como siempre un placer estar aquí con ustedes un día más en este mundo tan fascinante como complejo. Bueno la verdad es que tenemos muchos temas importantes en nuestro país en este momento, temas económicos, las reformas, la reforma fiscal, la laboral, el sistema de salud, el tema que representa la carga de la migración haitiana que si bien en alguna manera contribuye al desarrollo por la mano de obra tiene ingredientes peligrosos desde el punto de vista económico y social. Bueno vamos a discutir muchos temas porque la verdad es que vivimos un momento especial como cada momento de la vida de nosotros y hoy vamos a compartir con nuestro invitado Luis Manuel Piantini quien es un experto conocedor de temas sociales, económicos y con vasta experiencia dentro de todos estos temas. Además un hombre que ha vivido en distintas partes del mundo y que tiene experiencias múltiples. Don Luis Manuel, buenas y bienvenido a este programa Entre Puntos. Bueno Mónica, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Buenos días pueblo dominicano, que Dios me lo bendiga y me lo cuide. Quiero a través de tu programa darle el pésame a los familiares de Rafael Hernández Machado, que fue vicegobernador del Banco Central antes, periodos anteriores al mío, un excelente funcionario, mucha data en el banco, mucho tiempo y bueno, todos nos marchamos a un día, ¿no? Pero decir que fue una persona honorable y de mucha calidad en el Banco Central. Mónica, nosotros ya tenemos un tiempo viéndonos la primera vez que nos vimos en la cámara. Tiene una invitación a través de nuestro querido amigo ya fallecido a destiempo, Johnny Tío. Sí, señor. Tú estabas en un canal por allá arriba. En el canal de la oscura, ¿verdad? En Televida. Ah, del Cardenal López Rodríguez, que era el que manejaba esa televisora, ¿no? ¿Cómo cuántos años era eso? Yo no sé, pero tal vez no lo digamos aquí. Pero yo no le niego que yo dije, este es un invitado estelar y estrella. A mí me encantó. Yo dije, qué capacidad de resumir, de comunicar, y aquí estamos todavía. Bueno, ese fue uno de los primeros programas que yo tuve en televisión. Sí, porque usted estaba afuera. Yo estaba afuera desde el año, bueno, yo he estado varias veces afuera, pero estuve en el Fondo Monetario en el Banco Mundial desde el 86 hasta el 93, cuando me rescató Luis Toral y me trajo de nuevo aquí, trabajar en el Banco Central con él. Y en un momento de la reforma muy interesante, todas esas reformas que hicieron en el 91, 93, que Luis fue un protagonista fundamental, porque él convenció a Balaguer de la necesidad y lo forzó. Él tenía una lucha con él y además era un esponjita, era un político en aquella época, ahora es un economista. Ya él comprendió en ese momento, en aquellos momentos, la importancia de ese estudio, ¿no? Y después estudió economía, pero en aquel momento él era político, ¿no? Pero era un esponjita, él se llevaba de las cosas, tenía lógica y razonamiento. Y bueno, fue en el preciso momento donde se necesitaba a alguien como él que estuviera en el Banco Central también. Pero bueno, yo regresé en el año 93, después me volví a marchar en el 2008 hasta el 2018, 10 años fuera. Pero fue en ese interino que tuvimos nosotros en tu programa. Fue en ese interino, porque yo creo que sería en aquella época, ya usted estaba aquí, porque fue algo así como 2004. Ah, tal vez. Johnny estaba vivo, ¿no? Sí, Johnny estaba vivo. Johnny dijo que era un gran amigo nuestro. Asesor mío por años. No, no, compañero económico y amigo de muchos años. Sí, amigo de muchos años. Mira, el otro tema es el asunto del tráfico y lo del Intran. Mira, porque al dominicano le duran la píldora. Oye, y tal vez alguna vez se nos razonan las cosas. Porque dicen, bueno, no, que el lío del 28, 29, que yo qué fue, que quitaron los semáforos. Pero esos semáforos no funcionan, aunque tengan luz verde, luz roja, luz amarilla, luz morada. La luz que sea que tú llegas ahí no funciona, porque el que funciona es un policía que está ahí. Que a veces uno se confunde. Que te arma un lío porque te para el tránsito algunas veces hasta 10 y 15 minutos. No, y a veces uno se confunda porque está en rojo. Esa gente no tiene concepto de lo que es el tiempo en la productividad de la economía dominicana. Es verdad, es verdad. Y no le importa. Y los peores son los jefes. Los peores son los jefes que parecen que son iguales que ellos. Están mal entrenados, comenzando por ahí. Bueno, la cosa es que ese lío no se armó. El problema es que cuando los semáforos desaparecieron sin luz, porque están desaparecidos ahora, pero con luz, ¿no es la...? Exacto. Se desaparecieron los policías, como para decir, miren... Pero entonces fue expresamente. Desaparecieron, no había policía tampoco. En el momento preciso en que deberían haber policía para ordenar el tránsito por la falta de semáforos, no existieron los policías. ¿Pero por qué era coincidencia? Bueno, yo no sé si fue alguna táctica. Pero ahora ellos no entienden que el carro no fue por los semáforos. Porque aquí los semáforos, ahí está prendido el semáforo. Ve a ver. ¿Y cuántos minutos usted estuvo ahí antes de llegar aquí? En la 27 con Abraham Lincoln, estamos a un pasito de ahí. Para llegar aquí tenemos que pasar por ahí. Ve a ver cuánto usted tarda, desde la francesa hasta la 27, cuando usted toca un elemento como ese, haciendo de semáforos. Porque eso es... Los semáforos aquí son los policías, ¿eh? Pero usted duró como media hora ahí, por lo menos, ¿verdad? Que no está mangro, es. Como media hora, no, tampoco. ¿Eh? Como media hora. Sí, hombre. Ahora, ¿cuándo será que los semáforos van a funcionar supuestamente en coordinación? Porque llevamos desde que yo soy chiquita hablando de eso. Hasta que lo dejen funcionar, Mónica. Porque si está emprendido y lo que está funcionando es un policía abajo, ¿no? Para no mencionar ni decir ningún adjetivo. ¿Qué importa que esté emprendido o que no esté emprendido? Y después, lo del contrato. Tú sabes, Dios, porque aquí en este país pasa eso. Hay que ser... Y otra cosa muy importante. El expresidente Fernández habló como de un software que había, que captaba, ¿no? Las informaciones. Sí, sí, esto fue ahora. A través de los semáforos que te tomaban de tu iPhone. O sea, de tu iPhone te tomaban, el iPhone parece un software que hay en esos aparatos. Que aquí una vez la luz, la luz, ese periodista, una vez trató de introducir una ley que había en China, de también una cuestión de esa, de controlar, sí, la optometría. Bueno, en China dicen que eso está totalmente controlado. Y entonces, ahora, cuando el presidente habla de eso, el expresidente, de que hay ese aparato, el director de Intran, lo que dice es que ya esos semáforos están en el Estado. O sea, diciendo, el Estado va a seguir, va a seguir monitoreando, como que la inteligencia esa que están utilizando ahí para quitarle privacidad a las personas. Ahora, en vez de estar en manos de Jochi Gómez, que era el que tenía el contrato, ¿no? Ahora va a estar en manos del Estado. O sea, que el espionaje no es privador estatal. Pero entonces, ¿se comprobó que esos semáforos pueden acceder a...? Bueno, el expresidente Fernández habló de eso. Y el director del Intran no evadió eso. Y lo que dijo es que ahora los semáforos estaban en manos del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el espionaje ahora estaba hasta en manos del Estado. Eso es. Eso es porque tú tienes que interpretar aquí. Tú no puedes llevarte nada más lo que digas. Ah, eso fue lo que dijo. No, no, espérate. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que decía Jochi Gómez? Lo que no se ve, lo más importante que lo que se ve. Ahora, ¿hasta qué punto estamos todos espiados en el mundo? Habría también que hacerse esa pregunta. ¿El qué? ¿Hasta qué punto estamos todos espiados en el mundo? Con todos los aparatos esos, tú te has pillado. Mira, tú te metes ahí, di que algo tuyo, ¿no? ¿Verdad? A una información que tú quieres. O que tú mandaste un WhatsApp, una cosa, me gustaría tal cosa. O a una gente, a una amiga tuya. Te mandan como 80 anuncios de eso después de... O sea, que ellos están leyendo también. Claro, claro. Todo lo que tú escribes. Hay un monitoreo del mundo entero. Yo creo que es un tema a discutir. Y esa es la tecnología. Es un tema ético a discutir. Porque es que yo creo que estamos totalmente espiados. Pero eso tú no lo vas a arreglar nunca. Por eso. Yo no creo que ya... Los gobiernos y los controladores privados, los mega, los mega millonarios capitalistas, son los que te manejan todo. Y eso de robarte la información del celular, ¿se lo podrían comprar a cualquier casa de tecnología? O sea, que no tiene que hacerse desde los semáforos. O sea, que... Ah, no. No sé hasta qué punto eso. En los Estados Unidos hay tiendas dedicadas a eso. Pero, don Luis Manuel, usted me ha dado un pie para otro tema, que es que los mega millonarios, más allá de los gobiernos, están manejando lo que es el mundo. Es verdad que eso viene pasando ya desde hace años, pero ahora lo mezclo con un tema político y social. Y no vamos a Estados Unidos. Vámonos a Estados Unidos, donde ahora los demócratas son los preferidos por las clases altas y los empresarios que están manejando el mundo, y los republicanos son preferidos por la clase más rural. ¿Cómo ha cambiado ese abanico, vamos a decir, de preferencias y de apoyo electoral ante demócratas progres y republicanos conservadores? Bueno, en los Estados Unidos se está dando, ya tú lo ves a nivel de las encuestas, una división muy fuerte, casi 50 y 50. Hay algunos que dicen que declaremos los estados conservadores y los estados liberales, ¿no? Pero no era el liberalismo que tenía el Partido Demócrata, porque ahora ese liberalismo se ha convertido en un progresismo de izquierda. O sea, los marxistas, no estoy diciendo que el Partido Demócrata es marxista ni nada de eso, pero los marxistas, en vez de llamarse marxistas, son progresistas de izquierda. Y una gran parte de ese progresismo está en el Partido Demócrata. Es igual que cuando Juan Bosch dijo que había que sacarle la garrapata al PRD. Se refería a que los movimientos popular dominicanos, marxistas, leninistas, de tendencia maoísta, en aquel entonces, estaba introduciéndose en el PRD para coger el control de un partido de masa. ¿Orá? Entonces, inteligentemente, esa izquierda marxista que perdieron, la Unión Soviética, se le desmontó el bloque ideológico. Ahora, a través de la creación de multiplicidad de grupos, principalmente de género, ahora hay como 50 géneros. Antes era hombre y mujer. Ahora tú vas y hay como 80.000 géneros que tú no sabes lo que es. Igual en este país. En este país, en vez de tú tener el Ministerio de la Familia, que es el ministerio tradicional, porque la familia es el núcleo de una sociedad, que lo defienden, los chinos, los rusos, lo defienden más que la propia sociedad liberal, para que tú sepas, el núcleo de la familia, que el desastre que hay en el mundo ahora. Y en este país es que se desmembró, la familia se desmembró. O sea, desapareció porque las mujeres son las que han quedado a cargo de los hijos, abandonados por los padres, irresponsables también, porque esa violencia que hay, que se manifiesta en la falta del hogar. ¿Tú entiendes? Que se manifiesta en el transporte público. Tú ves esa mala educación que hay aquí, de gente con millonarios, con muchísimos carros de primera, y yipete, y son los primeros mal educados. ¿Tú entiendes? Porque no tuvieron educación familiar. ¿Tú entiendes? Porque no es verdad que el campesino, el campesino tenía educación familiar. Mucho más que el obrero, mucho más. Y todavía puede ser que la tenga. Ahora, es el gran problema en que ya ese núcleo fundamental ha sido, fíjate, en los Estados Unidos ahora mismo, la tendencia es eliminar todo lo que era esclavista. O sea, eliminar la figura de George Washington, eliminar la figura de Thomas Jefferson. Pero habría que eliminar Roma, porque Roma fue hecha por el clavo. Claro. ¿Por qué es una cosa que tú no entiendes? Ah, que no, que todos vamos a eliminar. Lo que verán, ah, pues elimina Roma y destruya Roma. Pues Roma tiene la fuerza por el clavo. ¿Tú me entiendes? Y base del occidente y el cristianismo. Esas son las contradicciones que tú estás viendo y se dan en los Estados Unidos, ahora con mayor tendencia. Hay alguna gente que no, que no entienden esto que está pasando ahora, que lo ha asimilado el Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata perdió base sindical, que ahora los sindicatos estoy viendo, que están volviendo otra vez. ¿Cuándo se concentró en el asunto del grupismo? ¿Hola? Y, y bueno, eh, eh, el asunto allá no es que los megamillonarios estén ahora mismo con los republicanos o con los demócratas. Tú ves lo del Silicon Valley, las empresas ahí tecnológicas. Ahora hay una división, hay una lucha entre lo que está con Harris y lo que está con Trump. Ahora tú me dices, ¿por qué una figura como Trump se ha mantenido con esa popularidad de un 50% un tipo con una personalidad y una característica que hace 20 años cualquiera candidato que tuviera en la precandidatura no podía llegar, ¿eh? ni al Congreso, ni al Congreso del partido. Era descalificado. Era descalificado en la pre-campaña. Y ahora este hombre tiene la popularidad del 50% del electorado de los Estados Unidos. El mundo del espectáculo, como decía. Es que hay muchos elementos, Mónica. Durante la pandemia, antes de la pandemia, durante la crisis bancaria, hay muchos blancos que perdieron sus casas. Los americanos no supieron cómo manejar esa situación. Obama, que se supone que era una persona con una tendencia humanista, le dieron los cuartos a los bancos en vez de dársela a las personas que tenían sus casas empeñadas y que esas mismas personas pagaran a los bancos y ya los bancos tenían su liquidez. Claro. Pues se la dieron a los bancos y los bancos que lo que hicieron fue que le cayeron atrás a los que tenían la deuda y le quitaron su casa. Entonces, esa insatisfacción de los americanos tradicionales con el sistema se debe a esos abusos y a esas tendencias que hay. Eso lo pasó en el Canadá porque los canadienses lo que hicieron fue lo que te estoy diciendo. Le dieron el dinero a los deudores para que le pagaran a los bancos y así los deudores no perdieron su casa y los bancos tenían liquidez. Antes de ver ese problema que fue hecho una realidad y ver la disminución de la captación de votos del Partido Demócrata en esa área en ese sector social de los blancos ¿no? De clase media Biden entonces fue una persona fue un gobernante que entregó demasiado dinero con demasiada facilidad y ahí vino el problema inflacionario que lo dijo bueno ahora se me fue este economista que fue a Sommer Sommer lo dijo y lo dijo uno que fue el principal economista también del Fondo Monetario en ese que son prokeineciados los dos dijeron del error yo publiqué un artículo y dije que era correcto que Krugman Paul Krugman que escribe en el New York Times que es liberal no estaba en una posición correcta porque eso iba a provocar inflación provocó inflación y después le dijeron inflación transitoria digo no eso no es una inflación transitoria lo dije yo aquí en este canal y en publicaciones que he hecho cuando comenzaron a decir que era una inflación transitoria no es una inflación transitoria lo que pasa es que la la reserva federal duplicó en dos años la base monetaria que había creado en cien años pero es un impacto terrible tremendo porque porque los americanos llegaron a tener un 24% del déficit fiscal durante el periodo del año 20 entre el 20 y el 21 23 23 24% del PIB del PIB en déficit fiscal están en 6 todavía ellos creen que tirando dólares a la calle pero se ha recuperado mucho la deuda por cómo está y eso es otro punto porque si nosotros comenzamos a enlazar cosas pues vamos y nos perdemos de lo que originalmente nos estábamos refiriendo existe un estado profundo porque ahora fíjate fíjate el problema que hay en la candidatura de los Estados Unidos los dos candidatos para cantar votos lo que han su propuesta es reducir bueno uno es reducir impuestos pero aumentar el gasto los dos aumentar el gasto entonces Trump reduce impuestos que aumenta el déficit y lo quiere compensar a través de una medida totalmente anticompetitiva que va a provocar un problema serio en los Estados Unidos y además viola los tratados de libre comercio que impone aranceles está hablando de aranceles un 10% y a los chinos de 100% 100% bueno hay cosas en China ya en los Estados Unidos que le han puesto aranceles a ese nivel inclusive el Canadá también ahora viene una lucha proteccionista en base a mantener la hegemonía tecnológica y el poder entonces bueno pero esa hegemonía tecnológica tienen que defenderla porque si no le tendrá que defender un poco Kamala también si naturalmente pero tú no puedes implementar políticas en tu contra en términos general porque una cosa es que tú penalices como se ha penalizado que hay ciertas compañías en China que no pueden vender productos que ahora mismo los carros en México que tienen tecnología china de software no te lo están dejando entrar a los Estados Unidos y hay una serie de elementos que están actuando en el mercado que está complicando el mundo el mundo iba hacia una perfección lo que era la globalización porque la globalización actuó en favorecer para que tú veas a los países en desarrollo las primeras manifestaciones que se armaron en contra de la globalización fue en los países desarrollados eso no fue en los países en desarrollo porque eso fue instigado a propósito ¿por qué? porque estaban perdiendo poder económico lo estaban transfiriendo hacia otras áreas del mundo esa globalización la globalización es que ha hecho a China sin embargo Trump se llevaba parece mejor con China y la misma Rusia que los mismos demócratas bueno porque Trump tiene una característica de imposición le gusta ese tipo de gobierno ¿no? ese tipo de liderazgo fuerte ¿no? como era el de Putin y como el de Xi él con Xi no creo que haya mucha dinero chino con él pero Putin es diferente porque los dos son descarados ellos se entienden en su descaro que coinciden algunas cosas sin embargo volvemos a lo mismo Putin de venir del Kremlin comunista soviético ahora es un conservador aliado de la iglesia la iglesia ortodoxa rusa no es la misma católica pero las autoridades son diferentes igual que la inglesa si tú ves el ceremonial de la misa inglesa es lo mismo pero es un pastor y no un cura ¿no? porque cambiaron el papa por el rey de Inglaterra porque es el problema es un imperio ¿no verdad? quieren crear su propio universo entonces van sustituyendo y suplantar pero siempre ha sido así en la historia cuando Carlos Magno se coronó se hizo coronar por el papa y Napoleón se coronó él entonces era el emperador imperial y era era parte también de ¿qué te digo? del dominio del dominio de la iglesia ¿no verdad? o sea era una forma de mantener el control de los curas también tú sabes ahora en cuanto a lo de Inglaterra es una separación que hubo para tener un papa que era el rey y hacer lo que le da la gana porque Enrique VIII mató y hizo lo que dijo y se coronó papa eso fue un despotismo los imperios son así los imperios son así y siempre han sido así y volvemos al tema inicial de que no podemos borrar la historia lo que tenemos es que aprender de la historia y desmenuzarla y conocerla pero borrarla no podemos ni es conveniente tampoco sí pero es complicado o sea Mónica nosotros tendríamos en varios programas para uno poder desarrollar todo esto pero para dejar ese tema internacional pero lo que te digo es que en la parte de los candidatos el demócrata y el republicano ahora mismo las posiciones son deficitarias cuando lleguen al gobierno va a aumentar la deuda ambos y las clasificadoras ya tumbaron la clasificación de la deuda en los Estados Unidos ahorita la lleva desde hace del año pasado está en eso ahorita la llevan a la zafacón wow pero eso sí va a ser poco conveniente para el mundo bueno pero es que ellos no pueden seguir inundando el mundo a base de sus déficits ¿me entiendes? y de de esas desestabilizaciones que hay porque lo que están haciendo es que las grandes compañías son las que están capturando la mayor cantidad de recursos se están haciendo cada día más poderosas ¿a qué se le llama el estado profundo en los Estados Unidos? bueno el estado profundo es el estado manejado por los grandes conglomerados junto con políticos pero parece que apoyan a los demócratas acuérdate que el lobismo en los Estados Unidos es permitido o sea los americanos son muy puritanos en una cosa y para otra cosa son tremendos bandidos ¿tú entiendes? entonces el lobismo es una profesión en los Estados Unidos que se paga muy bien y la ejercen las grandes conglomerados para influir en los políticos el manejo de sus negocios para que no le pongan impuestos que no le metan regulaciones una serie de cosas que hacen que sea una profesión muy bien pagada en Washington y en Washington cuando tú ves las mayores empresas porque son empresas de buquetes de abogados los mejores en el mundo en Washington ahí está su sede principal porque hay que se mueve todo ahí se mueve en los cuartos aunque tú no lo veas ¿cuáles son las cosas que más importan al votante estadounidense? la economía los impuestos la inflación claro básicamente con la economía viene el asunto el aborto tiene un papel yo creo que desmedido en la discusión mira lo que pasa es como yo te digo que se ha dado esa división en la sociedad americana inclusive las mujeres republicanas ahora son apoyan el aborto muchas de ellas y el mismo Trump que tenía una posición extremista ahora ha cambiado y tiene hasta algunas posiciones contrarias a lo de su legislador en el congreso más liberales que ellos Trump es un balaguer él depende de cómo se muevan las aguas ahí está él metido así son los políticos él no es de izquierda de derecha él es Trump y va a actuar en base a eso no es ningún estúpido que tú es que tú es que Trump no 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 es ningún haber llegado a donde está es tener una inteligencia haber desarrollado un nivel de inteligencia y de captación pragmática de la situación es muy elevado no no es Trump y a él mira Bolton que fue su consejero de seguridad en unas declaraciones que vi en un libro o algo así estaba a punto de convencer a Trump que le tirara una bomba atómica a Irán si hubiera sido Bolton el presidente le tirara la bomba atómica a Irán y Trump dijo no espérense minutos antes vámonos a la pausa volvemos enseguida triunfo para la rescala aja Times 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 Chicago Gracias por ver el video.